40 millas, esa es la meta de un grupo de caminantes quienes se pusieron en marcha para ir desde Cabo Rojo hasta Aguadilla y así poder recaudar dinero para el fondo de becas de la Escuela Micael en Aguadilla. La Escuela Micael tiene un fondo de asistencia económica para las familias que quieren disfrutar de lo que es la pedagogía Waldorf y entonces ayudamos a través de un fondo de asistencia económica a las familias para que puedan tener a sus hijos en la escuela. Esta escuela es una especializada en la pedagogía Waldorf que busca que los niños aprendan por experiencias. Waldorf es una pedagogía alternativa similar a lo que llamarían educación Montesor y ese tipo de pedagogías alternativas pero esta se enfoca en la voluntad, el pensamiento y el sentimiento del niño. Dejar que los niños jueguen, dejar que los niños tengan una infancia y aprendan a través de sus experiencias y no tanto de los libros, sino que vivan y disfruten su infancia. Las donaciones pueden hacerse en la escuela o a través de la página de internetcoses.com y buscando Escuela Micael. También pueden unirse a la caminata, la cual tiene una ruta con un significado especial. Estamos caminando 40 millas en cuatro días, desde Cabo Rojo hasta Aguadilla porque en Cabo Rojo la familia que más lejos ha vivido trayendo a sus hijos a la escuela es en Cabo Rojo y esa familia se mudó a un pueblo más cercano para mantener a sus hijos en la escuela y estamos honrando eso de que estamos caminando todo ese recorrido que ellos hacen. Para Noticias World 12, Luis Pérez y Alexis Oren Guayala.